Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar una canasta, una canastita de palta rellena con queso, espinaca, palta y atún. Bueno, para eso vamos a necesitar, acá tengo una cebolla picadita y lavadita, una cebolla pequeña, voy a necesitar el jugo de un limón, pimienta, sal, aceite de oliva, acá tengo tres hojas de espinaca picaditas, queso fresco, queso fresco, vamos a utilizar este pedazo de esto, dos paltas, media manzana y dos cucharadas de mayonesa. Bueno, vamos a empezar, la palta la vamos a pelar para cortarla, ahorita les enseño como la corto, vamos a pelarla y la vamos a partir por mitad. Ya tengo la palta acá picada, pelada, perdón, y la vamos a cortar así. Toda la palta la vamos a cortar así, así, todita. Ahora sí, yo he cortado la palta, ven, y la vamos a estirar así, con cuidado que no se nos rompa, ahí está, para ponerla en una, para acomodarle un plato. Ya ven, ahí está la palta así, y la vamos a llevar a un plato. Ahí está. La acomodamos, le vamos dando vuelta para acomodarla toda en el plato. Ya ven, así queda y le vamos a poner un poquito de sal. Acá hay media palta, ¿no? Pueden hacer dos, tres, no sé, de una palta para dos personas, ¿no? Y le vamos a echar el limón, no todo, para que no se nos ponga negra la palta. Tengo un limón, pero no todo, ¿no? Y la dejamos ahí para empezar a preparar el relleno que le vamos a poner acá. Voy a sacar el quesito para picarlo en cuadritos, así picamos todo el quesito. Ya está picado, lo vamos a poner acá, ¿no? Así lo vamos a poner todo acá en este bowl. Y ahí está el queso, le vamos a poner unas dos cucharadas de atún. Depende la cantidad que ustedes desean, ¿no? O cuántas porciones de palta van a preparar. Esto se come como una entradita mayormente, ¿no? Y le vamos a poner una cucharada de cebolla que está lavadita. Le vamos a poner un poquito de las espinacas que he picado como tres hojitas. Y vamos a picar la manzana también en cuadritos para ponerle. Y ahí está la manzana picadita, vamos a ponerlo acá. La cantidad de ustedes ya ven, a ver cuánto van a preparar. Miren, todo este relleno alcanza como para dos. Para una palta, o sea, mitad y mitad, ¿no? Ahora le vamos a poner, acá tenía dos cucharadas de mayonesa, vamos a ver cuántas vamos a poner. Creo que vamos a poner las dos cucharitas, las dos cucharas de mayonesa. Y todo esto se, se revuelve. Le vamos a poner un poquito de sal. Probando. Este relleno le vamos a poner a la palta. Ahora ya está bien de sazón. Ahora vamos a poner acá, una palta. Hasta huevo duro le pueden poner, pero yo hoy no le he puesto huevo. Ya ven, y todavía me sobra para la otra mitad de la palta. Entonces, así quedó, miren, deliciosa. El aceite de oliva le echan un chorrito acá. Se le dé brillo a la palta. Lo adornamos con perejil. Ahí está. Delicioso. Prepárenlo. No se olviden de darme like y suscribirse. Chao. Cualquier comentario me dejan, por favor, y también denme de like a la página en Facebook. Estoy como preparación de platos gastronómicos a Domitivio Rosbic. Chao.